Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy Este video espero hacerlo lo más rápido posible y lo más corto posible porque la idea no es alargar el contenido, sino dejar que sean los resultados los que hablan y vamos a hablar de Edera, vamos a hablar de las cifras que manejó para el 2020-2023 los resultados son los que hablan por sí solos por eso quiero compartirles con ustedes este informe que sacó Mesari con el cual pues vamos a poder ver las cifras de Edera completamente brutales del año 2023 por eso lo invito a que se quede hasta el final del video para que se dé cuenta porque inicio este video diciendo que son los números, las estadísticas, las cifras y los resultados los que hablan por Edera sin más preámbulos entremos en materia, aquí quiero mostrarles para los que llegan por primera vez al canal hay una lista de reproducción, se llama Hashgraph ahí está todo lo del contenido de Edera, si usted quiere ponerse al día hay una gran cantidad de información para que usted se actualice, indague, revise y pueda tener con conocimiento de causa la información más completa entonces vamos de una al informe lo encontramos acá y este es el primer slide que son como las perspectivas claves para que tengamos en cuenta de que va este video entonces el volumen de transacciones que experimentó Edera tuvo un aumento por sexto semestre consecutivo lleva seis semestres subiendo y esto es lo que lo convierte en un nuevo récord porque tuvo 164 millones de transacciones promedio diarias esto lo hace el líder indiscutible en materia de velocidad de transacciones por segundo y el servicio de consenso de Edera es el responsable del 99% de todas las transacciones de la red estos son dos características bastante importantes que hay que tener en cuenta segundo, la capitalización de mercado circulante de Acebar aumentó un 78% 2.9 mil millones superando el crecimiento general de los mercados criptográficos en un 54% entonces esto llevó a que Edera subiera un 211% en comparación con el año anterior cuando vean la sigla JOJ es year over year o sea es comparación de este año 2023 versus el año anterior 2022 Edera, el valor total bloqueado mejor de Edera llegó a 64 millones cuando estuvo en 27 millones el año anterior tuvo un 123% de crecimiento esto representa un 95% del total valor bloqueado de la red el consejo de Edera ha asignado 4.800 millones de Acebar que equivalen a 400 millones de dólares para mejorar la red de Edera promoviendo un mayor desarrollo y adopción del ecosistema Edera continúa invirtiendo fuertemente en capacidades como la interacción con la Ethereum Virtual Machine el código JSON RPC para conexiones el soporte a Metamask que ya lo hablamos aquí en el canal la integración con Validation Cloud y un kit de herramientas para las Stablecoin Studio que de eso vamos a hablar en otro video para profundizar un poco estas son las cifras que son contundentes de Edera para que usted las vea como les digo es un informe que acaba de sacar Mesari del año pasado el origen de los datos es CoinGecko, DeFi Llama, Mesari y Métrica de la cual también hable ya en los videos de Edera pero aquí lo importante es ver la categoría financiera el market cap circulante miren como ha venido creciendo trimestre tras trimestre y tuvo un 211% de crecimiento frente al año anterior el revenue subió un 1927.8% y el promedio de direcciones activas subió un 89.8% el promedio de transacciones diarias 11.014% se dan cuenta ustedes que estas cifras son las que hablan mejor de lo que habla de Edera y Edera no tiene que ponerse a hacer campañas de marketing, publicidad, airdrops nada de eso las cifras son tan contundentes que hablan por sí mismo o por sí mismas y por eso quise traerles este informe para que usted consolide los fundamentales que ya conoce de Edera recuerden que aquí tenemos un video de fundamentales ¿dónde está? por acá arriba las noticias y estos fundamentales de Edera son los que usted debe revisar para poder tener información de valor y validar valga la redundancia si este es un proyecto de su confianza o no y en el que vale la pena colocar su liquidez o no entonces todo está mejorando en el ecosistema en la red en el aspecto financiero y en los servicios de red miren crecimientos del 160% en el consenso 97.4% en el promedio de direcciones activas diariamente 61.9% en los contratos inteligentes de direcciones activas diariamente 57.7% en el token service para direcciones activas esto está con corte al 31 de diciembre de 2023 vemos el precio tuvo un incremento del 125% con respecto al año anterior el market cap circulante subió un 211% el market cap diluido subió un 132.6% el supply circulante subió un 33.8% el revenue 1927.8% y el revenue de HBAR subió un 1637.8% aquí aquí vemos también como el uso diario de la actividad de direcciones ha subido un 89.8% entonces estas cifras son lo que dan la contundencia de ver como Edera sigue manteniendo un rumbo de crecimiento sólido consolidado que cada trimestre se va viendo el desarrollo como lo vemos aquí el incremento y sobre todo el mes de diciembre fue un mes en el que si ustedes lo ven el Q4 del 2023 las cifras son brutales 105% en el DEFI del total value locket en DeFi 63.9 millones de dólares un crecimiento total del 168.9% lo que ocurrió del año y estas son esta es como la constante miren el crecimiento no me voy a poner a leerles cifra por cifra porque les dejo un enlace en la descripción del video para que usted pueda acceder a toda la información y verla directo de Mesari pero las cifras son brutales y esto por ejemplo vemos que el promedio de transacciones diarias tuvo un crecimiento de 14.615% que otra red díganme ustedes que otra red tiene un crecimiento así de brutal sin colapsar sin bloquearse sin quedarse fuera de línea no he visto otra blockchain que tenga la interoperabilidad la escalabilidad la estabilidad y el número de transacciones por segundo reales medibles como lo tiene Edero y estas cifras hablan por sí solas veamos aquí también como diciembre fue el mes de mayor actividad en los smart contracts o el servicio de contratos inteligentes dentro de de la blockchain de Edera tuvo un crecimiento brutal si ustedes aquí ven las direcciones activas y las transacciones en verde miren exponencialmente desde finales de octubre empezó a subir llegando a más de 60.000 transacciones y vemos que en septiembre también tuvo un pico altísimo entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta el servicio de tokens y la actividad de mantenimiento a través del 2023 también es brutal miren el mes de diciembre como se disparó todo el consenso el servicio de consenso también pero esto lo que realmente nos dice de fondo es que Edera tiene la capacidad la infraestructura la solvencia para ser incremental a medida en que el volumen de transacciones siga creciendo y aquí no vemos que la red se rompa no vemos que los procesos colapsen no vemos que el consenso decaiga no vemos que se aumenten los fees o los costos por las transacciones esto es lo que pone a prueba una blockchain o una red mejor porque sabemos que es Hashgraph pero esto es lo que realmente nos permite dimensionar y darnos cuenta que estamos frente a un proyecto que tecnológicamente a nivel de protocolo a nivel de consenso a nivel de hardware a nivel de procesos es muy sólido y contundente y a nivel de seguridad demos cuenta que con ese incremento brutal de transacciones nos reportaron un solo incidente de seguridad y aquí es donde esos son los aspectos que realmente le brindan a uno como la confianza de darse cuenta que está frente a un proyecto que está contemplando el trilema de las blockchain seguridad escalabilidad y descentralización aunque algunos de ustedes piensen que no es descentralizado ya voy a mostrarles otra noticia que demuestra que si está siendo descentralizada a una manera que de pronto no entendamos tan fácilmente que es que estén representados por un consejo de gobierno el consil pero es un consejo que está conformado por gente sabia de empresas muy grandes y líderes en los sectores y aparte de eso distribuidas geográficamente por todo el planeta y eso le da descentralización si usted solo piensa antes de seguir quiero que hagamos esta reflexión muy rápida para que usted mire el tema de la descentralización desde otra óptica y con otra perspectiva pregúnte si usted en donde tiene su cuenta de correo electrónico responda donde tiene su almacenamiento en la nube donde tiene su página web si es que tiene alguna donde tiene su servidor ftp si es que tiene alguna la gran mayoría de ustedes han respondido gmail google cual es el motor de búsqueda que usted usa cual es el navegador o el browser que usted usa en su casa para navegar a internet entonces ahí se va respondiendo usted mismo que tan descentralizado realmente está usted frente a este problema de la centralización y nos damos cuenta que es algo que se ve evidente en el día a día que sistema operativo utiliza usted en su casa que sistema operativo utiliza usted en su celular y ahí usted se va dando cuenta que no vamos a salir de microsoft que no vamos a salir de google que no vamos a salir de de estos productos entonces al ver una descentralización centralizada como la que tiene Edera para mí humildemente en mi opinión si hay una descentralización porque el consejo de gobierno de Edera se está construyendo de una manera cuidadosamente lenta y meticulosamente para para mantener primero una una participación a nivel mundial de todos los continentes de todos los sectores tecnológicos de todas las empresas de tecnología y empresas de gobierno y banca universidades fintech si desarrollo y se le exige a estos miembros del consejo usar la tecnología de Edera en el día a día y solo van a poder presentar peticiones o modificaciones si están usando el producto como confía en uno en un producto que no está usando si ahí para mí eso es un factor determinante miremos como Edera también termina con un 67% del total de H-Bar en circulación esto ya va ayudándolo a que vaya a no vaya a tener ese problema deflacionario en la recuperación de la red miren estas cifras de un 100% de la actividad de la red es porque tiene una alta disponibilidad no tiene problemas caídas pérdidas latencias y esto brinda mucha tranquilidad y mucha confianza también estas cifras que estamos viendo por los diferentes Q's del año vemos el incremento es que las cifras no mienten por eso les decía una imagen vale más que mil palabras y aquí lo estamos viendo la estrategia de Ethereum Virtual Machine para apalancar o potenciar el crecimiento ha ido dando sus frutos si está está mostrando resultados significativos este es el consejo de gobierno de Dera y les tengo una nueva noticia ya acaban de aceptar un nuevo miembro de mi consejo y ya paso a contarles quien es pero esto ya lo habíamos visto en el video de noticias anterior que Itachi era el nuevo miembro y ya vamos a ver quien es el nuevo miembro que entró este año esto es lo que les decía que cada uno de estos miembros del consejo es el validador de un no y si usted tiene en cuenta que no se está centralizando todo en Estados Unidos hay empresas de casi que todos los continentes de casi que todos los sectores más representativos entonces esto añade descentralización aunque parezca que es centralizada realmente es una descentralización centralizada y organizada entonces aquí vemos como los nodos no hay uno que tenga más de un 6% como es el caso de Amazon Web Services y Microsoft Azure esto lo estamos viendo a nivel de centros de datos bueno para que usted se ubique imagínese que en un centro de datos de Amazon Web Services lo máximo que hay de los nodos de DER es un 6% 6.80% y en Microsoft Azure un 6.60% miren que el resto está distribuido Google Cloud tiene 3.60% por aquí vía IBM 3.50% entonces esto es parte de esa descentralización que les hablaba hace un momento y en la siguiente slide vamos a ver que esta distribución geográficamente también se cumple porque aquí vemos países como Alemania Francia Italia Brasil Corea del Sur Singapur Australia Japón Washington Berlín California Florida bueno aquí ya vemos que estos Estados Unidos Alemania Finlandia Sudáfrica está Johannesburgo Kuwait Reino Unido India esto para mí es descentralización y estos de los aspectos que más me han gustado a mí de este proyecto y por eso pues hago como un pequeño hincapié sobre lo que estamos viendo acá esto también es con el tema del staking vemos cómo se ha sostenido el staking tuvo una ola de crecimiento de enero a julio y bajó un poquito pero se mantuvo en el resto del año y va a seguir subiendo créanme que va a seguir subiendo porque esto hasta ahora está empezando a darse conocer ustedes sientasen privilegiados porque ya han tenido acceso a esta información hay mucha gente que no sale de Ethereum de Bitcoin de Cardano de Ripple y hasta ahí el final del 2023 muestra cómo tuvo un incremento en el total value locket de un crecimiento del 169% con respecto al año anterior como lo veíamos hace un momento SaucerSwap es el DEX con mayor crecimiento que ha tenido todo el ecosistema de DERA ahí también tenemos AeliSwap DaVinciGraph y Pangolin tengo pendiente el video de DaVinciGraph realmente no me ha quedado tiempo de sacarlo ya tengo la información pero créanme que tan pronto me dé el tiempo lo voy a publicar para que usted tenga todo des en cuenta que estos cuatro ya hemos cubierto tres entonces vamos bien solo nos falta uno ya lo vamos a cubrir pienso que antes de que se acabe el mes voy a sacar este video y Stader Labs que también ya lo vimos en el canal miren lo interesante con un informe como este que está haciendo Mensari vemos que el contenido que les he compartido en el canal está bien direccionado y está en línea con los movimientos grandes de este ecosistema de Hedera también vemos la evolución de los DEX como EliSwap viene despacio pero viene fuerte detrás de SouserSwap y las StableCoin han entrado muy fuerte dentro de este ecosistema USDC es el quizás la StableCoin más usada pero ya también Tether está empezando a buscar cómo hacer alianzas con los principales DEX a mí realmente me parece para estos DEX mucho mejor utilizar USDC y esto es lo que el mercado ha dicho y los usuarios han dicho y se ve reflejado en las cifras los NFTs también se están empezando a mover recuerden que yo también les compartí en el canal una plataforma dentro de la red de Hedera o el ecosistema de Hedera para el manejo de las NFTs y Tachi ya vimos que fue aceptado en el Concil como un nuevo miembro del Concil también ya vimos el Snap que permite utilizar la Metamax para el manejo de Hedera para los que son amantes de esta billetera el Open Source y la Inteligencia Artificial tienen un nuevo framework llamado Integrity que de este también voy a hacer un video tan pronto me dé el tiempo porque es realmente es mucha información para analizar revisar estudiar y poder hacer un video pero vamos a la medida que podemos avanzar también este tema de la Inteligencia Artificial para los Ledger distribuidos y la tecnología de la red de Ledger distribuida y la tokenización y Web3 están teniendo un crecimiento brutal dentro de las líneas de desarrollo o los equipos de desarrollo de Hedera y este es el último miembro del Council que fue aceptado es australiano y se llama Australian Payment Plus ya es un nuevo miembro del Council de Hedera y con esto llegamos a las conclusiones finales y si usted se esperó hasta el final lo felicito no olvide que esta información le va a servir muchísimo y antes de irnos no olvide regalarme ese Firulike para que usted pueda pues sentir que tuvo una un gesto de de retribución para con este contenido del canal como les he dicho esto no les cuesta absolutamente nada y nos vamos con las conclusiones finales entonces ah perdón ya la red de Hedera cerró un fuerte 2023 con un trimestre más fuerte el último trimestre fue el más fuerte del año nuevo récord de 164 millones de transacciones promedios diarias duplicó su TBL llegó a 78% aumentando un 78% 2.9 mil millones superando el crecimiento general de los mercados criptográficos en un 54% Edera lanzó múltiples herramientas relacionadas con la Ethereum Virtual Machine con la importación de código a través del lenguaje JSON el soporte para Metamask la integración de validación de la nube algunas herramientas de stable con estudio y otros protocolos para la creación de contratos inteligentes invirtió más de 400 millones en desarrollo para crecer la red de Edera para proyectos de investigación para actualizaciones para innovación tecnología alianzas estratégicas eso es un claro indicio de lo que está haciendo Edera como proyecto como como red para crecer y de cara al futuro Edera sigue estando bien posicionada para un mayor desarrollo y adopción con una red en permanente crecimiento mejoras técnicas en curso y un compromiso del consejo con el ecosistema de Edera entonces ya con esto me despido un feliz día para todos y nos vemos en la siguiente entrega